El día de hoy, te vamos a presentar Tipos de Estudiantes parte 2 Uy licenciadita, como no distraerme con tantas curvas Siempre hay esa teacher de inglés que... No me imagino porque si no me voy Ok Hola, estudiantes Hola, tícher Por favor, atención a esta clase Oye, ñaño, la plena que yo se me quedo está remedial, ñaño, hasta el de gracia, loco Si es posible que me dé clases privadas, loco No, mija, si está bien buena Ve, y si le contratas para clases privadas me invitas a tu casa a verle, ve Oye, mira, mira, mira La tíchera está, pero que se cae de buena, mijo Está bien rica Mijo, también siempre te vas a topar con ese pana que tiene que traer los guantes de box para creerse más que otro Toma, ve, Seba, te toca Toma, mija, te toca, irá así Oye, ya, pues ya, mijo ¿Qué? ¿Cuál es la nota? ¿No ves cómo le está vacilando a tu chama? Que tu mamá es hombre, dice, ve Yo te traje aquí, ve, mijo, ve Dale, dale, ñaño, dale, dale Oye, ya, pues, mi brother ¿Qué? Déjame un asombroso, sí, sí ¿Pero por qué, ve? Porque sí, pues, brother, ya tienes que pararte como hombre, ñaño No, ve, rápido, te espero adelante Hombre, mi amor, que ahorita sí le atiendo este ma Yo mismo me pongo, ya, pues, par Listo, listo, el Tarqui, el Bastante se van a dar duro ahorita ¿Serio? Le voy 10 a Tarqui, le voy 10 a Tarqui Verás, mijo, directo a la verga, directo a la verga Así, haces una finta que te cae y directo vas, verás, ya sabes, ya Tarqui, le noqueas y pasas del año, verás que estás arrastrando las materias, verás Vamos, Tarqui, le voy, vamos, Tarqui, dale 1, 2, 3 ¡Llega, tenis! También hay ese típico estudiante que vive cerca y ni viene ¡Qué huevada ese mal, no! Silencio, vamos a pasar lista ¡Ácaro! ¡Presente, profe! Rápido, señor Alquinga Aquí presente Bien Correa Presente, dice Bien, joven Valdivieso Presente Bien, niña Torres Presente Bien, joven Ortega ¡Ya llegó, ya llegó! Listo, me mandaron a pedir un infacus Es la cursa de alado, vea, joven No será el B este ¡No, ese será! Mijos, de ley ahí, el clásico de clásicos El A versus el B Un partido nada amistoso, muchachos, porque si no pagas Ahí va a haber problema, va a haber masacre Mejor vamos a ver Es que andan diciendo que son mejor que nosotros en fútbol Normal, saca tus tres, pues, mija De una ¡Aguanta, ve, sí, cuchillo! Es fudo, es fudo, es fudo ¡Chimo! ¡Lávemos! ¡Chachamo, vea! ¡Lávemos! ¿Qué no está apuñalando? ¡Yo saliendo a jugar fútbol! ¡Fúdila, verga! Mijos, siempre va a haber ese pana en tu grupo que te incita a fugarte Que no le importa nada Si no le importa su vida, ¿tú crees que le va a importar la tuya? Ahorita les voy a incitar a mis panas a fugarnos de las casas abiertas, pues, muchachos Oye, mijo, ahí ve ya la prenda Vamos, nos juguemos, nos juguemos Vamos, vamos, vamos No sepasa Esa pared te invenida ¿Qué pequeño? No te voy a dar al patucho Ay, vamos, de mañana ¿Por qué cortamos eso al alto, loco? Sí, sí, mami Vamos, vamos ¿Y qué pasó con los demás estudiantes? Bueno, los que están aquí Pasan de años Ya saben que yo soy un profesor bien jodido Nada que casa abierta Estos son para los vagos, ¿ya saben? ¿Qué fue, mi madre? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ok, clase, vamos a aprender los colores. Amarillo es yellow, rojo es red, blanco es white. A ver, señores y estudiantes, esta es una de las fórmulas. Oye, mija, ¿y qué se comió la nave? Lo que yo quería fumar, lo que yo quería. Que va a estar en el examen, sí. Por favor, aprendase en las fórmulas. La nave, los animales que han comido la nave, yo estoy en mi pipa, ñaño, ya sé. Esta es la mía, voy a llevar, voy a recargar.